Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más Bueno, pues después de este lapsus de tiempo que ha habido, que tenía una ausencia en el canal porque no he podido grabar vídeos porque, como ya os he comentado algunas por Facebook, las que me seguís lo sabréis que estoy de exámenes, pues bueno, tiempo no tengo de hecho, bueno, ahora son las 10 de la noche, estoy descansando, estoy con unas semanas la verdad que un poco atacada pero bueno, quiero descansar y poder grabar un par de vídeos porque hay muchas cosas de las que os tengo que hablar entonces pues bueno, empiezo ya, no me enrollo, os digo que tengo aquí en el móvil un poco el precio de algunas de las cosas que he ido comprando este mes sé que es un poco tarde para hacer el haul de abril, pero no he tenido tiempo y no quiero que se me acumule con el de mayo entonces pues bueno, hago primero el de abril y ya haré el de mayo entonces pues bueno, las cosillas que me he ido comprando este mes, tampoco han sido muchas, pero os quiero hablar un poquillo de ellas una de ellas ha sido el Carmex en barra, que me costó 5,25€ y bueno, como muchas de sabréis es una de mis vaselinas favoritas y hidrata muchísimo y yo antes tenía el formato tarro que sabía cereza me gustaba mucho, pero el formato tarro sí que es cierto que es un poco más coñazo entonces pues bueno, he probado el formato de barra porque la verdad es que es mucho más cómodo sigue teniendo esa sensación de frescor que a mí me encanta que deja Carmex pero en fin, no está tan rica, no está tan buena como el... para que veáis cuánto llevo ya gastado como el tarro de tal, el que venía en el otro para que veáis en este mes ya he gastado todo esto, he gastado bastante la verdad es que me gusta muchísimo, ya os digo sí que creo que es un pelín cara y viene menos cantidad que la que viene en tarrito pero bueno, no sé si volveré a la del tarro porque ya os digo que me gusta muchísimo el tema del sabor vamos, el sabor, el olor a piruleta, cereza y demás pero bueno, yo qué sé, es que esto es mucho más cómodo no sé, según como donde lo gastes, te lo mismo vuelvo al otro después hice una compra por internet porque vi un... vi vídeos por aquí en Youtube de las brotes de imitación que han salido de Real Techniques y este ya os digo que es de imitación de... que lo compré por Ebay y como veis, perdonad que está sucio me acabo de maquillar y la he utilizado la utilizo sobre todo para contornear y la verdad es que me ha gustado mucho no sé si costó 3€, este lo siento, no tengo el precio exacto de lo que me... vamos, no sé exactamente lo que me costó pero vamos, fueron alrededor de unos 3€ y... súper barata y la función la cumple perfectamente es muy suave, está perfecta todavía no me ha perdido así ningún pelo yo no tengo ninguna de Real Techniques así que no os puedo comparar sí que os digo que hay muchos vídeos por internet os dejaré en la cajita de información tanto del vendedor como el link de la chica a la que se los vi que ya os digo que hay más de estos lo que pasa es que para probar porque no sabía yo si iban a ser muy malos por el precio que tenían pues me cogí este y la verdad es que me gustó mucho no estoy segura si lo saqué en el vídeo anterior a la que lo pienso porque fue en finales de un mes y principios de otro y como no sé si me llegó o no entonces no sé si lo mismo os lo estoy enseñando dos veces no, estoy muy segura, estoy muy cansada de estudiar tanto, tengo las neuronas quemadas entonces no estoy muy segura de si este ya os lo he enseñado espero que no por otro lado esto lo voy a dejar apartado por otro lado esto sí que sé que os lo he enseñado ya en otro vídeo es el fake up de Benefit que si lo sabéis pues ya ha salido en vamos, ya lo habéis visto en otro de mis vídeos que hablo de correctores es en formato de barra este sí que tengo el precio, quiero recordar me costó 25 euros en Sephora es en formato barra la gracia que tiene es que no sé si veis ahí que en el centro tiene lo que es el corrector alrededor tiene una hidratante no sé si voy a poder enseñaros bien vale ahí está el color que es muy cremoso ya os he hablado de todos modos en el vídeo que que os estoy comentando os he hablado un poquito más de este corrector no estoy muy contenta con él es demasiado cremoso te venden que no hace pliegues y a mí me está haciendo todos los pliegues del mundo y tampoco tengo una piel grasa para nada entonces no sé se me está haciendo un poco raro y no me está gustando demasiado para todo lo que me gustó el primer día en el momento en que me lo probé pero bueno ahí sigue el corrector por otro lado vi en un canal Jennifer os dejaré el canal por aquí que tiene unas reviews increíbles y me terminé enamorando de la nueva colección que ha sacado Kiko que son estos estas sombras en crema y ella tenía un montón y empecé a ver su review y está como explica todo tan bien hay tantas fotos y se ve todo tan claro y tan bien me enamoré de los colores entonces ya como que los quería rápidamente en el momento entonces me terminé cogiendo cuatro colores no sé si cuesta cada uno siete euros o algo así no estoy muy segura lo siento no tengo el precio guardado os comento que bueno no os voy a hacer swatches de esto ya os digo que os dejo en la cajita de información el link a la review que hizo esta chica porque ya os digo que se ve estupendamente y yo creo que lo haría que lo vais a ver mejor en el sub vídeo que si lo hago yo por ejemplo este es el tono que uno de los tonos que me cogí que es precioso yo creo que es mi favorito no sé yo el color es del 04 y viene en este formato ya sabéis con el blotecito este no sé si es vidrio o plástico pero el caso es que el packaging la verdad es que es muy bonito tiene una textura hiper cremosa en el momento en que se asienta es imposible quitarlo de la piel entonces a mi me lo está gustando mucho este para un ahumado por ejemplo queda muy bonito ya lo he probado y queda precioso luego otra que me cogí es esta que es rosada con ah bueno no rosada es como un tono crema con reflejos plateados no sé si se podrá ver muy bien en la cámara pero vamos me es muy bonita lo único que he puesto sí que es cierto que tiene demasiado shimmer cosa que no me esperaba o sea no no lo vi bien o sea me gusta pero ya sabéis que yo para el tema del shimmer me da cosa queda demasiado shimmer entonces pues bueno creo que es la que menos me gusta de todas las que me he cogido por eso porque para mi tiene demasiado shimmer para ser una sombra tan crema y tan neutra tiene demasiado shimmer por otro lado ese bueno perdón no os lo he dicho es el tono 01 Island Shimmer y el otro es el 04 Decisive Stone y luego o sea tengo dos más voy un poco lenta no sé por qué ya os digo que estoy un poco pues eso lenta este es más rosa como veis está desplazado hacia abajo y es porque son tan cremosas que cuando lo dejas de lado se van escurriendo en el tarro entonces como veis queda de esta forma es un rosa que dependiendo de la luz tiene un destello dorado súper súper bonito creo que este verano le voy a dar muchísimo tirón le he utilizado tanto como base como o sea poniéndole una sombra encima como sola y queda súper súper bonita da muchísima luminosidad con el tema de que se ha tornasolado a dorado y queda muy muy bonita y por último no os lo he dicho este es el 02 Sunset Coral y por último la 08 Fresh Mojito no es un color que para nada me suela llevar yo pero yo que sé la vi y me gustó tantísimo el color me pareció un color tan vibrante y tan atípico que dije no lo tengo que llevar todavía no lo he estrenado como podéis ver es este azul verdoso más bien verde tan cantoso de aquí y puesto vamos lo probé en la mano ya os digo que todavía no lo he probado en los ojos pero es un color preciosísimo y dije bueno me lo llevo y seguro que alguno de algún partido le tengo que sacar luego siempre me pasa igual que me cojo colores así cantosos y como soy muy de neutros realmente luego no lo utilizo mucho pero bueno que sea así pues intento ponerle un poquillo más de color a mis looks porque siempre ya os digo que siempre son súper neutrales súper marrones y súper negros todo pero bueno y estas son las cuatro simpitas que me cogí en crema que creo que costaban alrededor de unos 7 euros o 6,90 creo que era el precio exacto 6,90 juraría que sí y por último me cogí estas pestañas postizas de Ardell que son las de Beewispies que ya son mundialmente conocidas ya sabéis que en vídeos anteriores me compré otras pestañas postizas estas de los de eBay de chinos vamos que vienen en un pack de 10 y la verdad es que está súper completo y me gustaron mucho pero estas son mucho más naturales y yo creo que para un look así más esas las voy a utilizar más para hacer los looks aquí de no de fantasía porque tampoco es que haga muchos looks de fantasía pero un poco más para aquí para que no se noten tanto que son tan plasticosas porque esta sí que es cierto que no tiene un acabado plasticoso entonces nos refleja la luz no sé si me explico se nota que son más naturales así que es cierto que siguen siendo unas pestañotas bastante curiosas pero bueno ya os digo todavía no las he probado pretendo probarlas cuando acabe los exámenes así es posible a ver si puedo salir y porque para ir a la biblioteca no es cuestión de llevar esto así que no recuerdo lo compré por internet ni siquiera me acordaba outlet del maquillaje creo que las compré ni siquiera me acuerdo ahora más o menos cuánto me costó quizás creo que me costó todo el pedido unos 7 euros contando con los gastos del envío que fueron creo que unos 50 así que pues eso 5 euros y algo me puede costar no sé la verdad es que así de vista tiene muy buena pinta hay muchísimas gurus muchísimas youtubers que las usan así que mundialmente conocidas así que pues nada estas han sido mis cumplitas del mes de abril siento haber tardado tanto pero es que ya os digo que no tengo tiempo así que pues nada espero que os haya gustado el vídeo y el de mayo supongo que lo subiré en breve porque no tengo tiempo así que pues nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao